Buen día gente, espero que lo estén pasando de maravilla. Cuando subí mi video sobre los actores de doblaje que se nos adelantaron en el 2020, en los comentarios del video algunas personas comenzaron a mencionar a actores de doblaje que se habían retirado en ese año o muy recientemente, y entre esos nombres estaba el del señor José Manuel Vieira, lo cual me sorprendió bastante, ya que durante un tiempo yo estuve algo desinformado sobre cómo estaban las cosas en el mundo del doblaje, por lo cual no me había enterado en lo más mínimo que él se hubiera retirado, y eso pues me sorprendió bastante debido a que el señor José Manuel Vieira es uno de los actores de doblaje que más respeto. Le dediqué un video hace tiempo, y él simplemente tiene una voz bastante increíble, con la cual él ha interpretado muy buenos personajes con el pasar del tiempo. Y no podía creerlo, no podía creer que él ya se hubiera retirado, sé que las cosas no han sido muy fáciles para el doblaje venezolano en tiempos recientes, pero aún así me costaba la idea de que él ya no estuviera en el mundo del doblaje, por lo cual me puse a buscar algo de información. Fui a su página de la wiki y ahí decían que él se había mudado a Barcelona, por lo cual estaba completamente retirado del medio del doblaje. Y eso me puso un poco triste, por como digo, él es de esos actores que yo respeto mucho, por lo cual decidí ponerme en contacto con él, más que nada para agradecerle por todos esos años maravillosos que él dedicó para deleitar al público con su grandiosa voz. Le escribí un mensaje, le agradecí, le dije que si él algún día regresaba, que bueno, y si no, pues muchísimas gracias por todo, todo eso que, todo su talento, por todo lo que le dio al público con esas grandiosas actuaciones. Pasó el tiempo, no me respondió de inmediato, lo cual es entendible, él tiene muchas ocupaciones, imagino yo, pero recientemente él me contestó y me agradeció por las palabras que le dije, por haber mostrado tanta apreciación sobre su trabajo, pero también él me aclaró un par de cosas y lo más importante es que él no está retirado, él jamás ha anunciado que se ha retirado oficialmente de hacer doblaje, incluso mudándose a Barcelona, él aún mantiene contacto con estudios de doblaje en Venezuela y él sigue grabando proyectos desde allá, por lo cual él aún está plenamente activo. También me pidió que por favor pasara esa información de que él aún continúa en doblaje, él no entiende por qué algunas personas lo dan por retirado, pero fue muy bueno escuchar eso, fue bastante genial que él me aclarara eso, que aún sigue haciendo doblaje, aunque él también me dijo que puede que algunas personas piensen eso, debido a que sólo lo conocen por sus actuaciones en series animadas, ya sean estadounidenses o japonesas, debido a que ya ha pasado algo de tiempo desde que él ha trabajado en ese tipo de proyectos, en el estudio en que él está trabajando actualmente, no doblan casi, o creo que no doblan absolutamente nada de ese tipo de series. Creo que en Venezuela actualmente sólo en Etcetera Group, que vendría a ser como el estudio principal en el que se realiza doblaje de series animadas, ya sean de Cartoon Network, de Nickelodeon, o ese tipo de cosas, solamente ahí se realizan ese tipo de proyectos, y el señor Vieira y muchos otros actores clásicos del doblaje venezolano, se han distanciado de Etcetera Group, ya sea por desacuerdos, por pleitos, por mal pago, o simplemente por un maltrato, como sucedió con el señor Rubén León, mejor conocido por ser la voz del Guasón, pero sí, el señor Vieira aún está haciendo doblaje, solamente no está actuando ya en muchas series animadas, debido a eso mismo, que en el estudio en el que trabaja, solamente lo llaman para hacer voces en series de History Channel. Pero aún así me parece bastante genial que él aún siga haciendo doblaje. Es muy similar a lo que pasó con el actor Frank Maneiro, el cual es otro de esos actores de doblaje venezolano, que simplemente respeto muchísimo. Él es una persona increíble. Y él estuvo inactivo del medio del doblaje durante un largo tiempo, debido a desacuerdos que él tuvo con el estudio de Etcetera Group, y eso lo llevó a simplemente estar completamente alejado de todo eso. Pero en años recientes, él decidió al fin volver al mundo del doblaje, aunque como dije, solamente al igual que el señor Vieira, está trabajando en series para History Channel. Sé que para muchas personas que están esperando a estas grandes y clásicas voces, en que sigan trabajando en solo series animadas, ya sean japonesas o estadounidenses, es una lástima que ya no estén en eso, pero al menos yo aprecio bastante que aún sigan deleitando al público con su voz. Es algo que simplemente aprecio mucho. Y además, como dije, si están activos, puede que en algún momento en el futuro, lleguen a trabajar en algún proyecto animado. Espero que ese estudio, el que están trabajando, decidiera expandir un poco más el tipo de proyectos en los que trabajan, para que así ellos pudieran también trabajar en series animadas, que el público pudiera conocer más. Y hablando de eso, ahora que lo estoy pensando, hablando sobre eso, de que el señor Vieira ya no trabaja tanto en series animadas, había un proyecto animado que llamó mi atención por eso mismo, porque el señor Vieira iba a participar en él. Y si no me equivoco, es una serie llamada Haterstown, la cual es una serie animada de humor negro que iba a realizarse en Venezuela. Y de hecho, en este momento estoy revisando su canal de YouTube, en el cual no han subido algún video nuevo en un año, no han subido nada de actualizaciones sobre cómo va el proyecto, hay un montón de videos en los que hablan sobre el... con los actores de doblaje que van a participar en ese proyecto, hay varios de Venezuela, de Miami, creo que también iban a contratar actores de México para que participaran, iba a haber muchas cosas, pero no sé qué fue lo que pasó ahí, no sé si no consiguieron el financiamiento o si simplemente decidieron o ya no decidieron realizar la serie, por el momento no sé, ando revisando en sus otras redes sociales, dicen que aún necesitan recaudar para poder hacer el proyecto una realidad. No, no sé qué es lo que está sucediendo con eso. Tampoco es una serie de la cual yo pueda comentar mucho, han lanzado un trailer, yo lo vi y... eh, no sé qué puedo decir, hasta ver un capítulo completo al menos. No es algo que me llame tanto la atención, pero aún así lo vería solamente para escuchar a esos actores clásicos participar en una serie animada, que ya no se hace tan seguido para muchos actores de Venezuela, como es el señor José Manuel Vieira. Pero, ¿quién sabe qué habrá pasado con eso? El tiempo lo dirá. Pero, sí, en lo que concierne al señor José Manuel Vieira, él sigue plenamente activo en el medio del doblaje. Para que, quien está encargado de escribir las cosas en su página de la wiki, ojalá corrijan eso y para que ya no... no se dé esa impresión al público. Él aún sigue activo, aunque más que nada en series de History Channel, documentales, ese tipo de cosas. Pero, como dije, mientras esté activo, es posible que en algún futuro él pueda volver a deleitar al público en alguna serie animada. Eso sería grandioso. Pero, de momento, eso vendría a ser todo. Muchas gracias al señor José Manuel Vieira por haberme aclarado las cosas. También él me pidió que yo les diera esta información para que se dejaran de dar... se dejaran de desinformar al público sobre eso, ya que él sigue plenamente activo en todos sus campos laborales. En actuación, ya sea de teatro, en locución de radio y en doblaje. Lo cual es muy bueno. Él es un actor de doblaje maravilloso, con una voz muy, muy, muy buena. Y yo estoy completamente agradecido por todos los años que él le ha dedicado al público a deleitar con sus grandes actuaciones, con todo ese gran talento que tiene. Y, en fin, eso vendría a ser todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos de vuelta en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!